Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Sazón de Hogar y Más. En este video les traemos una deliciosa receta de una pasta verde que pueden hacer para estas fiestas que se aproximan de Navidad y de Año Nuevo. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse, denle like, compartan los videos y sigan viendo el video para que vean qué tan deliciosa nos queda esta pasta. Los dejo con los ingredientes. Vamos a necesitar una taza de leche de su preferencia, una taza de agua, cuatro cucharadas grandes de sour cream o de crema un puñito, con lo que puede agarrar con su mano, de cilantro tres chiles o blano de tamaño mediano un cuarto de cebolla yo aquí tengo un diente grande de ajo si el de ustedes es más pequeño puede utilizar dos dientes de ajo un chile jalapeño también estaré utilizando una cucharada de pimienta negra una cucharada de sal una cucharada de consomé de pollo queso parmesano y la pasta de su elección. En esta ocasión yo estoy utilizando esta pasta que se llama Long Macaroni Macarrones Largo es tipo como un espagueti pero más grueso y tiene como que orificios y me gusta esta porque así cuando hacemos la salsa de la pasta como que se impregna dentro de la pasta y se da muy bonito vamos con el siguiente paso yo voy a tatamar los chiles hacia fuego directo amigos aquí ya estuvieron mis chiles tatamados voy a tapar por cinco minutos para que se suden y poder pelar los chiles aquí yo tengo hirviendo aproximadamente dos tazas de agua a las que le voy a añadir el cilantro la cebolla el ajo y el chile jalapeño antes voy a remover esta parte del chile jalapeño le dimos el chile jalapeño aquí también ya tengo agua hirviendo para nuestra pasta que ya quede el árbol vamos a cocer ahora si ya que esta hirviendo el agua para nuestra pasta la voy a salar voy a añadir nuestra pasta un poco de agua vamos a ir empujando para que toda la pasta quede dentro del agua como ven amigos ahí ya esta listo nuestro chile con la cebolla, el ajo y el cilantro vamos a apagar como ven amigos aquí yo ya voy a pelar los chiles la verdad para esta receta como se van a moler los chiles en la licuadora usted los puede pelar como quiera no van a ser chiles rellenos entonces a mi lo que me gusta hacer es pelarlos y enjuagarlos para que se les caiga todo y quitarles toda la semilla todo lo de adentro así de esta manera vamos a este pedazo muy bien ya ahorita al enjuagar yo sigo removiendo las semillas porque no queremos semillas en los chiles pueden añadir también los chiles poblanos pueden añadir la crema o sour cream añadir la leche pueden añadir media taza de agua pimienta sal consumo de pollo y vamos a llevar al licuador ahora si vamos a licuar todo este punto vamos a rectificar los sabores a ver que tan enchiloso nos quedó como ven si se ve como un caldito y así se tiene que mirar porque también la pasta queremos que este caldito se meta dentro de la pasta y aparte vamos a añadir el queso quedó muy rico ya de sabor y si quedó un poquito enchiloso por el jalapeño los chiles poblanos también venían un poquito picosos pero está muy rico ahora si vamos a llevar todo esto a la estufa ya que mi pasta ya está lista la voy a retirar del fuego y colarla no la vamos a echar agua ni nada para enfriarla porque como todavía no está muy cocida no la dejen aguada miren déjenla así al lente se va a seguir cociendo con la salsa en la misma olla donde yo cocí la pasta voy a añadir la mezcla añadir aquí la mezcla y vamos a dejar que hay hierro antes de añadir la pasta y el queso así como ven esta salsita amigos también la podemos utilizar para unas enchiladas verdes y frisos que nos saldrían muy ricas con esta salsa voy a añadir la pasta con cuidado y van a decir uy no la salsa esta muy aguada pero créanme que no vamos a incorporar todo y añadir el queso parmesano y añadir el queso parmesano para esta receta la verdad si les aconsejo que compren del queso parmesano que está en el refrigerador así rallado o el que viene en el triángulo que ustedes pueden rallar porque la verdad así hace la diferencia ya que este se derrite vamos a añadir aproximadamente tres cucharadas de queso parmesano y así usted quiere más queso bueno pues está a su gusto le puede añadir el queso necesario yo así con este queso porque al servirnos le agregamos más por encima vamos a dejar que todo hierva y después vamos a probar ahora si amigos así es como queda nuestra pasta todavía le falta el toque del queso parmesano vamos a añadir un poquito espolvoreado en el centro para que se puedan ver los colores bonitos de la pasta así es como queda amigos y ahora si amigos llegó nuestra parte favorita que es probar la comida y así es como queda nuestra pasta miren aquí yo ya me serví un poco ya de hoy la vamos a acompañar con unas chuletas de puerco a la cebolla que quedan muy deliciosas miren hay que probar a ver como es que nos queda y recuerden que esta pasta es gruesa y tiene si ven los hoyitos si se alcanza a apreciar el hoyito ese ahí se mete la salsa deliciosísima por eso es que yo hago la salsa un poquito aguadita porque cuando se rega la salsa se mete dentro de los ojitos y da un buen sabor vamos a probar mmm mmm está deliciosa sabe enchilosita sabe cremosito el queso le da un delicioso sabor muchas gracias por ver el video si les gustó este video denos like compartan el video suscríbanse prendan la campanita que está aquí abajito y también déjenos saber que les pareció esta receta en los comentarios muchas gracias y felices fiestas adiós no 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 ¡Gracias!